Mañana el Estado de México estrena la legislatura y también mañana el gobernador Enrique Peña Nieto por primera vez rinde un informe y lo hará, tendrá la particularidad de que lo presentará en la sede del Poder Legislativo donde no había ocurrido un informe desde así muchísimos años. Y además escuchará posturas, lo cual me parece que es muy bueno que habla de una nueva relación, que finalmente esa relación dañada que se había afectado entre Arturo Montier y los anteriores diputados, las dos anteriores legislaturas, vino a cambiar afortunadamente con la nueva administración. Sí es bueno que los poderes, porque división de poderes no es confrontación, no es pleito, no es que cada quien jale por su lado, importa mucho que se lleven bien, que cooperen, que trabajen conjuntamente, pero también que la división se manifieste en lo que debe manifestarse, en el caso específico de la legislatura, en la fiscalización, creo que ahí no ha habido mucha eficacia. Sí, pero además es de destacar que el anterior gobernador señalaba que lo hacía para llevar a la gente, pero se ha criticado mucho que eran bastante gasto lo que se tenía que erogar por parte del gobierno, que finalmente nos cuesta a todos. En el caso de los informes regionales del gobernador Montier, tú muy sabías que andaba en campaña por la presidencia, la candidatura más bien del PRI para la presidencia. Sí, pero bueno, me parece que es una buena manera de establecer una nueva relación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, ojalá que se mantenga así, con el judicial creo que se ha mantenido también, el otro tema que queremos comentar es, más que nada, las condiciones, el contexto en que se rindió el informe del presidente Fox, es lamentable que un proceso electoral haya ocasionado este clima enrarecido, crispado, de encono, porque no conoce nada bueno. Sí, es lamentable como se ha venido dando, pues ojalá, ya está al final de su administración, pero aquí tiene que haber una recomposición y responsabilidad de todos los actores políticos. Fundamentalmente de los que están inconformes, deben de replantear su estrategia. Yo estoy de acuerdo que quien se sienta afectado por una decisión gubernamental, la cuestione, la combata, pero no puede afectar y perjudicar los intereses del país, ¿no? Sí, exactamente, los grupos, sobre todo porque el PRD tendría que actuar con mayor responsabilidad, no dar la razón de que, bueno, es aquel partido lioso, que ya había dejado esa imagen y la estaba volviendo a adoptar, con la gente aquí en el Estado de México, le fue muy bien, fue la primera fuerza, pero con acciones que ha tomado, pues la verdad es que le está dando la razón a quienes lo criticaban como un peligro y finalmente creo que sus simpatizantes, pues, van disminuyendo. Puede hacer mucho si pugna por la ley, por la civilidad, sin perjudicar a nadie porque sus metas, sus objetivos estratégicos de campaña los cumple el que venga, aunque no sea él, ¿no? Sí, aquí en la entidad pueden ser distintos, esperemos que así sea, la semana pasada los diputados locales del PRD se reunieron con el gobernador, el gobernador se comprometió a establecer una mesa política, que además es una petición que hizo el partido del Sol Azteca, y bueno, esperemos que de aquí, pues, la relación también sea distinta, ¿no?, que esas disputas a nivel nacional, pues, no afecten acá. El otro asunto también es el caso que tú anticipaste, que el PRI va a lograr mayoría artificial, ya lo consiguió. Así es, ya tiene a dos diputados del Partido Verde, que el Partido Verde acepta que siempre fueron del PRI. Lo que es absurdo, yo creo que incluso pervertido desde el punto de vista político, eso no debe ocurrir, porque los partidos tienen ideología, tienen principios y tienen metas que deben conseguir a través de sus propios partidos, ¿no? Es lamentable, porque en las ocasiones, tú recordarás, en la legislatura donde el PAN tenía mayoría, que se hicieron diputados independientes, pero que todo el mundo sabía que eran la comparsa del PRI, bueno, pues, el PRI ya no ha dejado de tener mayoría, pero, pues, esperemos que no se distingue esta legislatura por los mayoriteos, sino por los consensos. Y bueno, Macario, pues, se nos acaba el tiempo, vamos a ir a la nueva sección que tenemos de Su Voz es Nuestra Voz, y posteriormente a un resumen informativo a cargo de Ada Rodríguez Aponte. Macario, buenas noches. Buenas noches, Greta. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues, yo nada más pediría mayor apoyo a la educación en nuestro Estado de México, ya que tenemos el problema en media superior, que hay muchísimos jóvenes que se quedaron sin inscripción a preparatorias porque no alcanza. La petición más grande hacia el gobernador o hacia el presidente municipal de este Toluca, que se pudieran abrir mayores instituciones de nivel medio superior, y que dieran mayor apoyo a la educación desde el nivel preescolar hasta el nivel superior, que hubiera más oportunidades para los jóvenes y que hubiera espacios culturales donde ellos se desarrollaran con toda la potencialidad que ellos tienen, porque a veces resulta que los vemos en las calles, los vemos sin ninguna ocupación, y yo creo que tanto el municipio como el propio Estado requieren meterlos a una dinámica más fuerte como lo hacen en Europa.